Bienvenidos a gcfaprendelibre.org Word 2007 Lección 15 Diseño de página Digamos que necesita crear un boletín para la comunidad en la que vive. No hay problema. Usted puede crear muchos tipos de documentos, incluyendo boletines con Word. Usted puede usar una de las plantillas de Word o puede crear uno usted mismo. Actualmente estoy trabajando en un boletín para mi comunidad y he decidido no usar una plantilla porque puedo diseñarlo yo misma. Yo ya escribí mi texto, pero ahora necesito hacer algunos cambios al documento antes de que esté listo. Actualmente mi boletín está en formato horizontal. Esto significa que todo está como un paisaje. Yo creo que quiero cambiar la orientación para que se vea más vertical. Para cambiar la orientación de mi página, lo único que necesito hacer es seleccionar la pestaña de diseño de página y en el grupo de configurar página, dar clic en orientación. Solo tengo dos opciones aquí. Solo dé clic izquierdo a la orientación vertical y nuestro boletín aparecerá en un formato vertical. Yo pensé que iba a tener más información para publicar este mes, entonces planee tener un espacio legal, pero no tuve muchas noticias este mes, entonces cambiemos el tamaño del papel. Todo lo que necesitamos hacer es asegurarnos de estar en la pestaña de diseño de página. Ahora, dar clic izquierdo en el documento de tamaño y un menú desplegable aparecerá. Usted puede ver que el tamaño legal está seleccionado y hay muchos tamaños diferentes de los cuales puedo escoger. Hay muchos tamaños de papel, sobres y hasta tamaños que no aparecen en esta lista. Ahora quiero cambiar el tamaño de mi boletín al común tamaño carta y lo único que necesito hacer es dar clic izquierdo. Ahora puedo ver que el tamaño de mi imagen ha cambiado. Pudimos deshacernos de ese espacio blanco que sobraba. Sé que todavía necesito configurar mis márgenes para diseñar mi boletín, pero probablemente yo debería adelantarme y cambiar mis márgenes. De verdad que me gustaría tenerlas un poco más grande para que el texto no esté tan cerca al borde de la página. Para cambiar las márgenes de la página, asegúrese de estar en la pestaña diseño de página. De clic en el comando de márgenes. Un menú de opciones aparecerá. Veamos. Justo ahora estoy usando estrecho, lo cual significa que la margen es de 1.27 centímetros en cada lado del documento. Lo voy a cambiar a normal, el cual me da 2.5 centímetros arriba y abajo, y 3 centímetros a los lados. Para cambiar la medida, solo dé clic izquierdo en la margen que desea. Si no ve ninguna que se ajuste a sus necesidades, usted puede dar clic en Márgenes personalizadas al final del menú desplegable del botón de Márgenes. Esto abre la ventana de configuración de página donde puede indicar manualmente las márgenes. Veamos. Yo quiero unos 3 centímetros a los lados, pero 4 en la parte superior estaría bien. Déjenme hacer este cambio. Y dar clic en Aceptar. Ok. Ahora las cosas se ven mejor hasta el momento. Hay una cosa que quiero hacer. De verdad que quiero enfocar la atención en el primer artículo del profesor del año. Yo quiero que esta noticia sea una sección para que formatear el documento sea más fácil. Para hacer esto, necesita insertar un salto en el documento. Ok. Hagámoslo juntos. Los saltos pueden llegar a ser confusos, pero cuando hablemos de los diferentes tipos de saltos, usted entenderá cómo los puede usar. Para hacer esto, diríjase a la pestaña de inicio, localice el grupo de párrafo y seleccione el botón de Seleccionar todo. Cuando dé clic izquierdo en este comando, en el documento se podrán ver los símbolos de párrafo y formatear. Para insertar un salto, lo primero que necesita hacer es poner su cursor donde desee que aparezca el salto. Ahora, asegúrese de que la pestaña de diseño de página esté seleccionada y entonces dé clic en Saltos. No se deje confundir por el menú que aparece. Hay muchos tipos de saltos. Nosotros queremos un salto continuo. ¿Lo ve? Este dice Insertar un salto de sección y empieza la misma sección en la nueva página. Esto es lo que queremos hacer. Quiero mantener todo mi texto en la misma página, pero solo quiero que el profesor del año esté en su propia sección. Solo dé clic izquierdo. ¿Ve cómo el salto de la sección aparece en el documento? Apuesto que tiene curiosidad de saber cuáles son los otros saltos y para qué sirven. No estaremos usando ninguno de estos en este documento, pero démosle una mirada. Usted puede insertar un salto de página a un documento si quiere que cierto texto aparezca en una nueva página. Cuando una página está llena, el texto automáticamente se irá a una nueva página. Pero deben haber ocasiones cuando quiere hacer esto manualmente. Un salto de columna se puede usar cuando está organizando un texto en columnas y quiere que cierto texto aparezca en una columna específica. Como puede ver, hay muchos tipos de saltos. La manera más fácil de saber para qué sirve cada uno es que lea la descripción e inserte ese tipo de salto en un documento con el que esté trabajando. De esa manera, usted puede ver cómo el salto afecta el texto. Dele a varios saltos de página y a las opciones de la misma pestaña. Diseño de página, una oportunidad de mostrarle lo que tiene.